Hola amigos de Uyuni, hoy vamos a hablar de Suro, la ópera prima de Mikel Gurrea que se ha estrenado en cines, protagonizada por Vicky Luengo y por Paul López. ¿De qué nos habla esta película? Pues de una pareja barcelonesa que decide dejar la ciudad e ir a trabajar en el campo en un proyecto de vida también rural, por así decirlo. Se ven inmiscuidos en la recogida de las cortezas de los alcornocales para hacer corcho y también en un proyecto de vida porque van a tener un niño. Esto digamos es la premisa inicial de la película, quizá para mí lo que más farragoso se me hizo, esa primera media hora, esos primeros minutos, porque luego empieza la harina de verdad. Es una película que habla de integración, de racismo, de clasismos también, de sobre todo un drama de pareja. Es una película que habla también en cuanto al concepto de construir una casa, un hogar en medio de la nada y de lo que también nos tiene preparado la naturaleza. Es decir, tiene una disposición como de interior, de hogar, es una película muy clara, yo diría la primera parte, en la que empezamos a ver ciertas tensiones de pareja y lo empezamos a ver porque al principio lo vemos súper enamorados, súper convencidos, súper contentos con ese camino que van a hacer, pero poco a poco se van abriendo esas brechas, ¿no? Y por lo tanto es lo interesante de la película, los diferentes pareceres que tiene cada uno de cómo hacer las cosas, de cómo decorarla, de el proyecto exactamente cómo va a ser y de cómo incluso cambian los perfiles de ambos, ¿no? Digamos uno más, en el caso de ella más urbanita, en el caso de él más intentando integrarse en lo natural, él va a trabajar con unos temporeros, o digamos el jefe de estos, le dice de tratar esos alcornocales para sacar ese corcho y obtener un beneficio económico y él se incluye también dentro de ese trabajo, ¿no? Decide para que esos hombres que son sus empleados, por así decirlo, le respeten, pues también trabajar en esa retirada de la corteza a hachazos. Entonces, es chulo también, se ha dicho que varios de esos personajes secundarios son realmente temporeros, son actores no profesionales, lo cual le da entidad a la película, le da rostro también, son rostros muy concretos, muy peculiares, muy que te crees que esa gente hace eso, ¿no? A la hora de labrar la tierra. Una película llena también de silencios en el que el espacio sonoro cobra una importancia ultra, ultra relevante, de cómo suena el viento, cómo suenan las cortadas de las cortezas, los árboles, la naturaleza. Es decir, es un silencio que no es silencio, que es protagonista de ese marco en el que están los personajes y de cómo poco a poco y con sutileza, ¿no? Miquel nos va colocando a lo largo de la película, pues como muchos matices, muchos detalles, sin una dirección, es una dirección que no tiene alardes, pero que es grande, ¿no? Que se hincha, que se convierte en grande, que vuela al final. Porque va a los conflictos interesantes de los personajes. Por un lado, esa trama de la pareja, en el que empiezan a no estar de acuerdo de cómo hacer las cosas, por ejemplo, la escena de cuándo vamos a recoger las mangueras, y el personaje de él, del marido, pues decide que quizá su sitio, o ha encontrado ese sitio que es la naturaleza, ¿no? El hecho de realizarse a través de lo natural, de esa retirada del corcho, y ella, digamos, construyendo sola la casa, por otro lado, o todo lo que hay que hacer para, digamos, reformarla, recordemos, es una herencia de una tía suya, entonces se va extindiendo, digamos, ambos personajes, cuando es muy interesante que los vemos muy unidos, y la propia naturaleza los desune, por un lado y por otro, ¿no? Es decir, ella tiene una idea de cómo hacer las cosas, él tiene otra, y se refugian casi uno en estos alcornocales, y otra dentro de la casa. También interesante que hay como tintes de western, y dentro de todo ello hay un personaje, hay unos temporeros magrebíes, también que son maltratados, en el sentido de que no se les paga lo que se les debe pagar, en negro, etcétera, y que forman parte también de esta otra cuadrilla que cortan los alcornoques, ¿no? Y también se va viendo como un elemento crepuscular, un elemento western del forajido, del que viene de fuera, cómo se lo toman ambos personajes, el hecho de ir metiéndolo en su casa, ese es otro de los puntos interesantes de la peli, y cómo ambos son cómplices de él, de este magrebí, y a la vez ocurren escenas de tensión, ¿no?, por ese hecho, tanto al principio de este hecho, como más adelante, ¿no? Y nos pone en perspectiva esta cosa interesante del género humano, que es todo muy bonito, todo jajá, todo solidario, todo la moral, lo que hay que hacer, hasta que nos aprietan las tuercas, hasta que surge un problema, y ya pues no pensamos lo mismo, ¿no? O sea, en cuanto a lo que opinamos de la gente de ciudad, lo que opinamos de la gente de campo, lo que opinamos sobre lo que hay que hacer, ¿no? En nuestra tierra, es una película muy de la propiedad, vamos a decir, de lo que es propio y de lo que tenemos que ganarnos como propio también, en medio de una naturaleza siempre misteriosa, ¿no? Inaudita, imprevisible. Hay pasajes de la película en los que vemos que la naturaleza es imprevisible y en el que no va a salir todo en los términos de productividad que ellos esperan, ¿no? También es importante esto, ¿no? Las dos analogías de interior-exterior y de cómo la naturaleza se revierte cuando la están explotando también, ¿no? Y la casa igual, lo mismo, ¿no? Cómo el hecho de construir una casa puede deconstruir a una pareja y hacernos ver quién es realmente cada uno de ellos, ¿no? Y que, como decía el director, mirar al lado, igual no reconocer a la persona que tienes al lado, aunque haya estado muchos años con ella, ¿no? La película empieza con una celebración, con una fiesta, casi casi que acaba también con una fiesta y son diametralmente opuestos los sentimientos que hay en ambas, ¿no? También empieza como muy quieta, muy parada, muy en trípode, luego cabalga más en la cámara, en la mano, en el cinema verité, ¿no? En lo real. Y en todo lo que pasa en ese bosque de intrigas, de suspicacias también entre las dos cuadrillas y del acto que pasa al final, que no puedo decir qué es, pero que estalla, digamos, toda esa tensión, esa cosa que va encrechiendo a lo largo de la peli y que casi nos ahoga, ¿no? Es decir, los personajes se ven abocados a mirar al abismo, ¿no? A decidir también, ¿no? Son personajes que probablemente poco han decidido y esta situación les hace decidir a todos también. Y rápidamente, porque si no, tiene ese tinte de tragedia, ¿no? Ese tinte de qué va a pasar, ¿no? Con nuestros destinos. Algo que pulula, como decía, por toda la peli, por ese viento de Tramontana, por esos inclemencias o clemencias del tiempo, ¿no? Y cómo todo afecta. Es decir, parece, está muy bien integrado que todo es un gran personaje. Los personajes humanos, la naturaleza, los espacios, tanto la casa como el bosque y lo que está afuera y lo que está adentro también. Lo que vemos, lo que no vemos, lo que intuimos y lo que sabemos. También es una película muy de eso, suro. Por lo demás, lo he dicho, un pelín de ritmo ahí al principio, es mi pega, pero se convierte y crece alta la película, por sobre todo esa cosa, ¿no? De las interpretaciones de ambos, Vicky Luengo, recordad, no tiene nada que ver con lo que hacen chavalas antidisturbios o en esta película. Yo al principio no tenía conmigo mucho con Vicky Luengo, pero está haciendo o está decidiendo papeles muy interesantes, diversos, diferentes, o Paul López, que me encanta, lo vi en el día de mañana con Oriol Plán, una serie de Movistar Plus y que se va configurando como un actor desconocido, pero que cada vez que mira y siente en pantalla es enorme, ¿no? Por otro lado, yo siempre lo voy a decir, es el Tino Casal perfecto, ojo, cuidado, sería un biopic maravilloso porque es un actor descomunal. La mirada que tiene después de la escena de la fiesta de ella volviéndose loca con esa canción, la mirada, el rostro, el minimalismo de la mirada y todo lo que ocurre en esa mirada es increíble, ¿no? Todo lo que va pasando también a lo largo de la película de un hombre que se ve sobrepasado casi por una situación que no entiende, no entiende esa cultura del corte del Alcornoque, ¿no? Intenta ser o integrarse en lo natural, intenta también entender a su mujer, que es otro de los grandes puntos de la peli. muy antonionesca, ¿no? Cuando las escenas de interior, de retrato también, de diagrama, de radiografía de la pareja, muy certera, muy también con las luces, con los momentos, es muy detallista la película y eso hace que nos haya encantado oscuro. Por eso, amigos, la recomendamos encadenadamente, la recomendamos siempre, a ver, en los pocos cines que se ha estrenado, pero una pequeña joyita, recordar que tiene varias nominaciones a Goya como actriz protagonista o dirección novel y quizá ya pasa un poco desapercibida en cuanto al resto de las favoritas, ¿no? de películas españolas de un año que, vuelvo a decirlo, ha sido extraordinario, un nivel, yo creo, que el mejor en muchísimos, muchísimos años de todas las pelis, cada vez se hacen mejores películas, a mí me interesa más que la película fenómeno, la gran película, me interesa que todas estén a un nivel bueno, sólido como esta película y, amigos, suro ir a verla. Al final, como siempre decimos en estos momentos de Pilo, que os podéis suscribir, os podéis dar like, podéis follow, todo eso nos ayuda muchísimo, no sabéis cuánto, a que el canal crezca y a estar en más sitios y que nos pueda ver más gente, así que nos vemos en un próximo vídeo de amantes de Bionic. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!